Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hay una epidemia de obesidad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero explicarte cómo es que engordamos. Es importante entender qué causa un problema para luego saber cómo lo podemos resolver. En principio se dice que el que está gordo es porque come mucho. Quiero que sepas que no es verdad. Fíjate que hay gente que come como loco, esos que yo digo esos flacos condenados, comen como loco y no engordan. Sin embargo aquellos de nosotros, y yo me incluyo, que tenemos un metabolismo lento parece que engordamos hasta de mirar la comida. Mientras tanto los flacos eso comen lo que quiera, pizza con Coca-Cola, lo que les dé la gana, pastel como dicen allá en México, bizcocho como decimos acá, mantecado, helado, dulce, chocolate y no engordan. Así que aquí hay un problema de metabolismo, pero es importante saber cómo es que el cuerpo crea la grasa. Voy a hacerles un pequeño dibujo para que entiendan qué es lo que hace que el cuerpo acumule grasa. O sea, cómo es que engordamos, porque si lo entiendes lo puedes resolver. Ok, fíjate. El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir. El cuerpo quiere sobrevivir. En tiempos buenos, en tiempos malos, como sea, el cuerpo quiere sobrevivir. Una de las formas en que el cuerpo sobrevive es que el cuerpo utiliza la digestión, o sea digiere los alimentos alimentos y con esos alimentos los convierte en energía. Por ejemplo, un pedazo de pan es energía potencial, pero esa energía potencial no se puede utilizar a menos que pase a través de todo el sistema digestivo y a través de la ayuda del metabolismo se convierta en energía a nivel de las células. Cuando una persona come, cuando ingiere alimentos, pues los alimentos son de distintas clases. Están los alimentos, hay tres clases principales de alimentos. Están por un lado las proteínas. Las proteínas son alimentos como carne, pollo, pavo, pescado, el queso es una proteína, los huevos, esas son las proteínas. Están las grasas. La grasa de cerdo, el aceite de oliva, todo eso que hay dentro del tema de los lípidos, de las grasas. Y luego están los carbohidratos. Los que tienen un nombre técnico le llaman hidratos de carbono. Yo le llamo carbohidratos que es un anglicismo, algo que viene del inglés, pero todo el mundo lo entiende con más facilidad. Así que estos son como las tres clases de alimentos principales. Digamos que son tres tipos de combustibles distintos. Las dietas tradicionales que nos han vendido por 50, 100 años es la dieta de contar calorías, reducir el número de calorías. Esa dieta no ha dado resultado porque la realidad es que hay una epidemia de obesidad. Llevamos 40 años contando calorías y todo el mundo está más gordo. Así que algo me dice a mí que no necesariamente esa es la mejor forma de atacar el problema de la obesidad. Entonces yo estaba buscando en la investigación por qué era que yo estaba gordo, porque así fue que empezó todo esto del libro El Poder del Metabolismo, Metabolismo TV. Empezó con mi propia búsqueda de por qué yo estaba gordo y por qué todas las dietas me funcionaban, bajaba de peso y luego volvía a rebotar y siempre terminaba más gordo que lo que había empezado. Tuve toda mi vida dieta y de fracaso en fracaso hasta que encontré la razón de por qué engordaba y aquí viene la razón de por qué engordamos. Fíjense, cuando nosotros comemos la comida entra al estómago, del estómago va a pasar al intestino que es donde se digiere, pero para que el cuerpo pueda utilizar esos alimentos, esos alimentos tienen que convertirse en sus partes moleculares, o sea en algo molecular. Un pedazo de carne no cabe en la célula, es muy grande. Un pedazo de pan no cabe en la célula, es demasiado grande, por lo tanto el cuerpo tiene que romperla en sus componentes moleculares, en sus componentes de moléculas, de átomos para que pueda ser utilizables. Las proteínas se van a convertir en aminoácidos, las grasas se van a convertir en ácidos grasos y los carbohidratos se van a convertir en glucosa. Glucosa es el azúcar que viaja por nuestra sangre que resulta ser el combustible principal del cuerpo. Por ejemplo, su carro camina con gasolina, algunos camiones grandes caminan con diésel. El cuerpo humano funciona con glucosa. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. Las proteínas producen aminoácidos, las grasas ácidos grasos y los carbohidratos producen glucosa. Por eso es que los carbohidratos son tan importantes porque inclusive la sangre de nosotros contiene la glucosa que es un carbohidrato que es lo que alimenta las células principalmente. Las células también pueden usar la grasa y pueden usar las proteínas, pero su alimento principal es los carbohidratos. Sin embargo hay un problema, que la dieta típica de nosotros en todos los países, Puerto Rico, México, España, Cuba, todos estamos utilizando un exceso, exceso de carbohidratos refinados. El carbohidrato refinado estamos hablando, cuando se llama refinado o le llamo refinado en el libro es porque fue refinado por el hombre. Estamos hablando de que se llevó a una fábrica, se pulió, se molió, se pulverizó, se refrigeró, se empaquetó, se le metieron preservativos, se le metieron colorantes, le hicieron todos los procesos industriales, químicos que el hombre conoce para preservarlo. Eso no es lo mismo que un carbohidrato natural, que decir vegetales, ensaladas, algo que viene de la tierra que todavía tiene sus fibras, sus minerales, sus vitaminas, sus componentes naturales. Los carbohidratos refinados que es lo que ha aumentado en consumo, es lo que está causando la obesidad, pero quiero que usted entienda cómo es que lo causa. Cuando nosotros consumimos demasiado carbohidratos refinados, esos carbohidratos refinados, esos carbohidratos refinados se van a convertir a glucosa. Ahora, la forma en que el cuerpo humano responde a un exceso de glucosa es que aquí debajo, detrás del estómago hay un órgano muy importante que se llama el páncreas. El páncreas es el órgano que se le daña a los diabéticos. El diabético es diabético porque tiene daño en el páncreas. Me faltó el acento. El páncreas como tal es un órgano que produce distintas sustancias importantes, enzimas digestivas y demás, pero la sustancia más importante que produce el páncreas podríamos decir que es una hormona que se llama insulina. Cuando usted ve que un diabético necesita inyectarse insulina es porque el páncreas está tan dañado que ahora hay que ayudar al cuerpo poniéndole insulina desde afuera. Cuando una persona come exceso de carbohidratos refinados, fuerza al cuerpo a hacer un exceso de insulina. La insulina es como si fuera un carrito de carga insulina y recoge todo lo que hay en la sangre que se puede utilizar y se lo lleva para las células. Calcule que es un recogedor. Usted puede comer proteínas con grasas y eso no le va a engordar. Y no le va a engordar porque cuando el cuerpo siente que es proteína que son aminoácidos o grasas que son ácidos grasos, produce muy poca insulina, poquita. Y como tiene poquita del recogedor, pues usted no puede engordar. Digamos usted se come un queso grasoso que tiene grasa y es grasoso y usted se come el queso grasoso y usted no va a engordar. Contrario a lo que le diga cualquier experto por ahí. Usted lo puede observar. Usted come queso con grasa, no va a engordar. Pero si usted comete el error de tomar ese queso y ponerlo dentro de un pedazo de pan, cambió la historia. Porque el carbohidrato refinado que es el pan produce mucha glucosa, eso obliga al cuerpo a producir mucha insulina y la insulina como un recogedor recoge todo lo que hay en la sangre y se lo lleva para las células y las engorda. O sea que la forma de uno adelgazar es reducir la insulina. Esta es la forma. Toda la dieta 2x1 que voy a explicar en próximos episodios, dieta 2x1, dieta 3x1, la dieta que está en el libro El Poder del Metabolismo que es como un estilo de vida, está basada en el hecho científico de que para usted adelgazar tiene que reducir la producción de insulina. Y de esa forma le da un descanso también al páncreas y por eso es que los diabéticos se ponen tan y tan bien haciendo la dieta 2x1 o dieta 3x1. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.